¡Te quiero México! Lucas Romero podría no jugar en su estadio como local el próximo torneo. En este pleito legal que tenían por el uso del No Camp ya se había dicho que el estadio tenía dueño y no, no era el gobierno. Pues ahora el equipo tendría que entregarle el estadio al dueño en un mes y a 15 días del arranque del torneo los esmeraldas deberían mudarse a Pachuca para jugar como local pues los estadios del Celaya o el Irapuato no cumplen con los requisitos. Esto siempre y cuando no exista alguna negociación en la que se acuerde que la fiera pueda seguir jugando en su estadio por lo menos hasta tener una nueva casa. Lucas Romero nació en México y juega en el Mallorca de España. Le llaman el nuevo Messi y es tal el talento que mostran las fuerzas básicas que, ¿qué creen? La selección de Argentina Sub-15 ya lo convocó para entrenar con este equipo. Lucas nació en Durango pero su padre es argentino y en algún momento podría elegir entre México, España y Argentina para jugar. Por lo pronto Argentina tomó la delantera. El que podría tomar rumbo a Europa en esta temporada de rumores es César Montes. Según dice el diario Record, el fútbol de Bélgica y el holandés siguen de cerca al llamado cachorro aunque no menciona cuáles equipos. ¿Le ven ustedes con Kea Montes para jugar en el viejo continente? Dejen su opinión. Un saludo Rubén, amigos de Cracks MX. Hoy presentación de Néstor Araujo como nuevo jugador del Celta. Aquí tenéis unas imágenes. Estoy contentísimo. Mi familia está feliz. El trato que le han dado a mi esposa, a mi sobrina y estoy seguro el trato que le darán a toda mi familia, a mi madre, a mi padre será buenísimo. Me han sentido, me he sentido como en casa y bueno, comprometido con el club, con muchas ganas. Estoy muy motivado a hacer un buen torneo y también agradecer al presidente, a Carlos Muriño, por haber traído a un mexicano al Club Celta. Araujo fue bien recibido por la afición del Celta, entre los que hubo algunos mexicanos que se tomaron la foto del recuerdo con el defensa. Cracks, ya saben que para estar al pendiente de los jugadores mexicanos en Europa, nada como guerreros aztecas. Suscríbanse, el link está en la descripción. Mónica Flores jugará con el Valencia hasta la próxima temporada y firmó hasta el 2020. La selección mexicana volvería a usar el negro como local según sea filtrado en redes. El próximo proyecto de la selección mexicana se pretende para dos ciclos mundialistas, es decir, ocho años, sea quien sea el entrenador. Chivas no tendrá el director deportivo el próximo torneo tras la salida de Paco Gabriel de Anda. Andrés Guardado se burló así de Neymar y la eliminación de Brasil. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!